Bueno, vamos a hacer tu boleta. Eso no va a pasar. Ahí te van apareciendo la categoría que estamos tomando. Y ahí es donde vos controlás si realmente son los que vos querés votar y si en algún momento te confundiste igual lo podés poder modificar ahora en la pescada de categoría por reiniciar el modo de la nación. Si querés modificar, querés probar cómo se modifica, pero hay ningún problema. Así que si estás en el pendente te aparece de vuelta la punta llena de pendente y todo el cachillo. Ahí ponen mi... Esta bolita la repasamos ahora. Igualmente en el manual que les dimos nosotros. Ah, ahí está todo. Todo lo que te indica y controlar que sea la misa. Sí, en este caso como es de capacitación esto todo va a ser que no van a poder tener una posibilidad. Acuérdate que todos graban el chip también. Si se hacen el chip una vez que lo pasan por el lector y la máquina realmente tiene este chip lo pueden controlar. Cuando lo aprobar no. ¿Cómo va a ser? Así no le sacamos las propinas a los chicos comunes. Pero recordad que el presidente le va a quitar el teléfono. Sí. Le va a dar el teléfono. Sí. Sí, 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 sí. Sí. Ah, está que buena. Si yo entonces quiero modificar. Entonces antes te da la posibilidad. Si querés modificar alguno lo podés hacer. Modificando la categoría o reiniciando todo el proceso. ¿Vos vas a elegir por categorías o por vista cualquiera? Ah, está buenísimo. Lo cambiás ahí. ¿Esto se puede hacer las veces que quieran? Las veces que quieran. Si querés reiniciarlo completamente lo reiniciar. ¿Querés votar en blanco lo podés hacer? Votar en blanco porque acá te dice vas a elegir candidato a gobernador. Mira, aprobá. Elegí cualquiera. ¿Vos quiero votar en blanco? ¿Vos quiero votar en blanco? Ah, no, no. No, no, no. No, 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 no. Si yo te da cuenta cómo ofrece votar en blanco. Votar en blanco. Va buenísimo. Bueno, entonces y una vez y si yo quiero comenzar de vuelta después voy a revisar acá. Exactamente. Bien. Si querés reiniciar todo el procedimiento nuevo lo ponemos en blanco. Bueno, y cuando esté decidido le pongo el primer. El primer. Bueno, lo que esté decidido. Entonces acá te muestro lo que vos tenés que te. ¿Ves que te acuerdas que lo hicimos en el senador voto blanco? Sí. Porque lo cambiamos varias veces. Modificar. Y una vez que sale sale la boleta y te voy a doblas y ahí te lo cambió. Y acordate que esto no lo puede ver nadie eso es muy de vos. Rompese el troque y le entregás el segundo troque al presidente y lo depositás en la urna. Y lo depositó en la urna. Está buenísimo. Bueno. Esa boleta no, esas son para capacitación. Esa boleta no, no. No, no, no. Cuando te acerques al presidente de mesa le vas a dar un troque y adentro el urna. ¿Sí? ¿Te pareció sencillo? Sí. Porque quería ver volví a las dos. Lo bueno es que puedan practicar todas las veces que necesiten y que haga falta. Entonces, tengo la moja, muy caro. Listo. Muchas gracias. Ahí están la dejan. Esta es por ejemplo la dejan la dejan. La que se está con la dejan. 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 No, no, no. Ahora seguimos para Picún pero las máquinas quedan acá. Pero, ¿qué horas son las? Nosotros en media hora, 45 minutos cuando la gente termine. Bien. Sí. Pero quería invitar a la radio tres, diez, quince minutos. En ese caso si querés te doy el número de teléfono de la directora de la... Yo me encargo. Dale. Ella te va a dar el número de la directora de la... No seleccionás en la posibilidad votar en plan cuánto es el por ciento para su... Perdón. Y... Bien. Vamos de vuelta. ¿Puedes que agarre... Acá tiene una vuelta? No, porque ya está... ¿Estaba viendo? Acá te va... Acá por categorías o por qué se lo obtienen? ¿Por qué se los votan vos? Por categorías o por categorías. Vamos. Acá arriba tenés gobernador. Sí. Siempre te va a aparecer acá arriba el candidato que vos tenés que votar. La opción. Entonces ahora vamos a votar el gobernador. ¿Cuál querés que sea el gobernador? ¿Qué es el gobernador? ¿Qué es el gobernador? Bien. Acá arriba te vuelve a aparecer el senador que en este caso nosotros no vamos a tener porque no importa. O sea, te va a aparecer el intendente. Entonces, ¿cuál querés que sea el gobernador? Bien. Diputados. Siempre acordate de acá arriba te va a aparecer la categoría a la cual vos estás viniendo. ¿Estado? ¿Intendente? ¿Pero? ¿Concejales? Supongo. Bien. Ahora, esto, acá lo que dice son sus candidatos seleccionados. Entonces vos tenés el gobernador, a Dalí, el senador, a Andy Warhol, me entonemos a todo lo que vos elegiste. Si vos no estás seguro o te apretaste mal o no sé, podés modificarlo acá. Entonces, por ejemplo, el intendente, no, en realidad no querías que sea Aretha Franklin. Entonces, podés modificarlo. Si querés probar, podés modificar. El que vos quieras. Y te aparece de vuelta la categoría de intendente. Los cuatro intendentes como ustedes. Como el que vos quieras. Entonces, ahí te lo cambia, ¿ves? Ahora ya fui de acá, lo que no es Aretha Franklin. Si querés votar en blanco, podés hacerlo. Podés ir a modificar a cualquiera. Y acá aparece abajo votar en blanco. Entonces, votamos en blanco y te aparecen las consultas en blanco. ¿Sí? Si te parece y te gusta y te quieres todo, podés ver OK, inicia. Si no, reiniciás todo el procedimiento. Exactamente. Ahí te aparece la boleta que va a salir impresa. Ahí. Le sale a vos, agarrale. Sí. Y tú vos atrás de que lo podés controlar. Y en este caso vamos a utilizar esta porque es la de capacitación. con el chip lo pasamos por el lector. ¿Sí? Sí. Te dice exactamente lo mismo que tenés impreso en tu boleto. ¿Sí? La dobleás, aparat de dolarla, le entregás el segundo trope al presidente de mesa y la depositás y la unión. ¿Sí? 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 Bueno, ¿qué parece? No, 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 no. Al mirada, por lo que vemos la. Exacto. Ahora estamos dando la tendencia. Claro. Vamos a buscarle también. Vamos a buscarle la balada. Claro, por la mano, madre. ¿Qué buscas tiene? ¿Sele? ¿Sele? Con sexta de la música. La música. Bien. Bien por la música. ¡Ay, perdón! ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. No. Bueno, ahí ya podemos ver si te equivocas te lo vemos más. Claro, podemos... Ay, perdón. Ahora. Ahí es el momento en donde vos podés modificar. Puedes botarlo en blanco también. La ponía que acabamos de botar en blanco. Doblas. Respirá limpiamente al presidente de mesa. Gracias. Tenés la posibilidad, vos elegisteis votar lista completa, ¿bien? Tenés la posibilidad de votar en todas las categorías, por un solo partido político o votar en blanco para todas las referencias. Si querés elegir categoría por categoría, podés volver atrás con este botón y elegir la otra opción. ¿Apretás en la flechita? Y podés volver a elegir. Fijate que ahora sí te aparece la categoría en la que te encontrás votando. ¿Querés modificar alguna de las categorías? ¿O estás conforme con lo que votas? Imprimir.